Hola a todos los amantes de las uñas, mi nombre es Verónica García, esto es Subenice y el día de hoy como ven ya tengo aquí avanzadito mi set, pusimos estas uñas en escultura, vamos a quitar nuestras formas y vamos a limar y pulir nuestras uñas porque van a ir esmaltadas, ya saben laterales, miren nada más aquí ya llevaba algunas limadas pero está totalmente chueca, hay que limar, 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 limar y pulir y bueno ahorita después de tres horas de limar y pulir ven el resultado chicos, como siempre aquí miren este diseñito es muy muy sencillo, lo vamos a esmaltar, todas sus uñitas en color negro y aquí vamos a poner nuestra primera capa y pues quiero darle la bienvenida a todos los nuevos a este canal, bienvenidos si tú no te has suscrito y estás mirando en este momento yo te invito a que te suscribas, dale click a la campanita de notificación que es totalmente gratis, yo pongo diseños aquí de vez en cuando, ya saben a veces pongo este otras cosillas ahí, paseitos y lo que sea pero si te gusta el contenido aquí te espero y bueno como ven aquí ya esmate mis uñas todas, les voy a poner una segunda capa de color negro para luego dibujar lo que ella me pidió, se me pasó pedirle la foto para ponerles aquí en miniatura lo que ella quería pero creo que quedó más o menos igual, entonces pues aquí les seguimos esmaltando y limpiando nuestros laterales para que no quede sucio porque el color negro ya ven, aquí yo llevo unas nubecitas miren ella me pidió unas nubecitas pero que son nubes en color rojo, primero las voy a hacer para que se note después nuestro color ojito que le vamos a poner a las nubecitas, todas las uñas llevaban nubecitas y aquí como ven, bueno no se ve porque me desenfoque, ya saben me desenfoque, no sé en qué momento se me movió la cámara y ya no sale que le estoy poniendo esmalte rojo a las nubecitas, le estoy poniendo esmalte rojo así con un pincel liner a nuestras nubecitas para que queden, miren aquí se ve mejor, bueno aquí ya las estoy delineando, estamos delineando las nubecitas nuevamente con color blanco para que resalten y se vean muy 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 padres y pues realmente este es todo el diseño nubecitas rojas en un fondo negro así me lo pidió ella en esta punta un balerina que le llaman entonces pues aquí estamos cumpla siendo el diseñito no es mucho yo espero les guste ya estamos iniciando el año con diseños diferentes y pues bueno aquí ya le vamos a poner su top hat para finalizar nuestro diseño disculpen los desenfoques, la verdad todavía no me acostumbro a grabar con la clienta, ahora sí con las clientas no jajaja pero bueno se dejó grabar y le agradezco mucho, aquí está el diseñito espero les haya gustado, aquí vamos a poner ya para finalizar nuestro aceitito de cutícula en todos nuestros deditos para ayudarnos y miren realmente este es el resultado es algo muy sencillo y espero les haya gustado el diseñito esta idea para tu mesa de trabajo te mando un abrazo un beso que dios te bendiga no olvides dejarme un like, dame like, compartir este vídeo, hasta la próxima dios los bendiga bye bye